Se suceden las opiniones en el Palacio Basalo en torno a la posibilidad de modificar la ley que ampliaría la cantidad de concejales en la ciudad de Rosario. Mientras algunos hablan de mayor representatividad de los barrios, otros piden la famosa autonomía municipal para que la propia ciudad designe cuántos y cómo deben ser los ediles rosarinos. Sí, nosotros nos compartimos esa iniciativa que se aumenta el número de concejales en el cuerpo legislativo. No es algo que la ciudadanía nos está pidiendo, no es una necesidad del rosarino. Me parece que es un debate previo a tomar una decisión de esa naturaleza. Por eso estamos diciendo que así como nunca compartimos la idea de reducirlo a través de una ley, tampoco creemos que a través de una ley se aumente. Yo defiendo mucho al Consejo, defiendo su rol, creo que es un ámbito importante de la democracia, de la política. Pero primero tenemos que debatir qué rol queremos en un Consejo de una ciudad autónoma. Me parece que es necesaria la ampliación del Consejo. Por un lado se extiende la representatividad, hay más posibilidades de distintos sectores de estar representados. Y por otro lado el trabajo concreto que nosotros vemos acá es desbordante. O sea que haya más concejales creo que va a ser mucho mejor para la ciudad. Algunos hablan de una posibilidad, si se quiere, mixta en cuanto a representación de territorio y población. Algo muy similar como se utiliza en la unicameral legislativa de la provincia de Córdoba. Sí, yo creo que es interesante avanzar en ese modelo, que tenga representación en los barrios. Eso sería, me parece, un avance. Para lo cual o lo plantea así la legislatura provincial o si no tenemos que hacerlo en la ciudad cuando tengamos la posibilidad de tener carta orgánica propia. Esto tiene que ver con la ley Borgonovo, lo que escuchábamos recién. Esta ley que se aprobó en el año 2002. Si ustedes recuerdan el contexto, era cuando la gente pedía que se vayan todos, que haya menos políticos. Entonces se aprueba una ley en Santa Fe para reducir la cantidad de diles. Tanto en Santa Fe como... Claro, se achican los concejales. Así es. Lo que tiene que ver... Tal cual, y se redujo el gasto. Eso fue en ese marco. ¿Qué pasa ahora? Hay un momento distinto en el país donde la representación política es más grande, la gente se siente más identificada y es cierto que se necesitan más representantes en el consejo porque las ciudades crecen. Rosario, de hecho, creció mucho en los últimos años. Desde el socialismo están totalmente en contra de esto. Ah, mirá. Se expresó Mónica Fein, se expresó también Miguel Lipschitz. De hecho, no fue aprobada por el bloque socialista esta ley que obtuvo un dictamen parcial porque tiene que pasar al Senado, que va a ser aprobada porque el justicialismo tiene mayoría. Sí. Porque ellos atribuyen que primero lo importante es la autonomía municipal. Primero vayamos por la autonomía, después vemos si se necesitan más o menos concejales y eso lo deciden las ciudades. Eso es lo que dicen desde el bloque socialista. Habrá que ver cómo continúa esto, pero lo cierto es eso, que el socialismo ya se expresó, votó en contra y el intendente de Rosario y la próxima intendente también manifestaron su oposición. ¿Cuánto cobra un concejal, Nachito? Bueno, estábamos viendo un poco eso. Un concejal cobra 13.500 pesos y los asesores también tienen montos asignados, acá lo tengo anotado. O sea, ¿por asesorar qué? ¿Cómo se dicen? ¿Los zapatos? 30.000 pesos mensuales para asesores y cada secretario de bloque cobra 6.500 pesos. Que esto fue una polémica en su momento porque al haber monobloques, bloques de una sola persona, el secretario se lleva mucho dinero para asesorar a un solo concejal. ¿El secretario cobra la mitad que el concejal? El secretario sí, 13.500 y 6.500. Casi cobra más el secretario que el concejal. En proporción es... Ahora es trabajada. Lo último que hay que decir sobre este tema, Anita, es que esta derogación, según afirma el diputado que creó este proyecto, no implica un aumento en el presupuesto. Bien. Que eso es un poco lo que la gente se pregunta. ¿Va a haber más concejales? ¿Se va a gastar más plata? Bueno, al parecer no. Al parecer no. No, por ahí lo que está bueno es, qué sé yo, potenciar lo que tiene que ver. Si están peleando por la autonomía de la ciudad de Rosario, que no va a perder de Santa Fe y que también todo lo que se trabaja acá se vaya para allá. Es como que también es una cuestión que me parece un punto no menor. No hablamos de autonomía ahora, se habla cuántos años hace ya. Sí, sin duda. Habría que ver cuáles son los pros, cuáles son los contras y bueno, después ver también esta cuestión de la ley de Iborgo Novo. ¿Y te acordás, Anita, acá en el living? De todas maneras creo que hay muchas cosas para solucionar antes que esto. Y hay muchas ideas. Acá charlando cuando vinieron Zuckerman, también vino María Eugenia Schmuck, entre ellos mismos acá en el living debatían... La misma Mónica Peralta. Sí, Mónica Peralta sobre los concejales distritales, ¿no? Sí. Concejales que representen cada distrito. Y de hecho acá en Mañanita hablaban y decían, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Esta es una idea también que se maneja si es que ingresan nuevos concejales. No, yo todavía pensaba, ¿no? Que como para cerrar un poco este tema también, digo, cuánta gente trabajando en el Palacio Basallo, que está bueno que se discutan los problemas, que haya sesiones y todo lo demás, pero vos transitás un poco más por la ciudad, te alejás un poquito para la zona sur, para la zona oeste, para la zona norte, estamos entrando en pleno verano, quieren fumigar en la zona por el tema del dengue, porque si viene el verano sabemos lo que pasa.